Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un método nuevo y efectivo con tráfico gratis que os hará ganar hasta 1.77 cada 10 minutos. Atentos, es un método sencillo, no necesitáis dominio, no necesitáis hosting, no necesitáis ni redes sociales. Este es un método que nos está funcionando muy bien. Te voy a explicar todo paso a paso en este vídeo, así que no te pierdas nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores y sin más dilación vamos a ver cómo es esto de 1.77 cada 10 minutos, un método efectivo de tráfico gratis. Mira, vas a necesitar varias cosas. Para empezar, cosas para compartir, activos digitales para compartir. ¿Qué activos? Los que tengas, los que tú quieras. Esto funciona tanto en inglés como en español, pero yo te recomiendo estrictamente público anglo, porque es más gente, porque tienen más oportunidad de estar en internet y porque pagan más. Es así de fácil, porque pagan más. Tú elige lo que quieras, pero yo voy a hacer el ejemplo con público anglo y si tú quieres, lo puedes hacer con público hispano. Algo para compartir. Tú puedes compartir lo que tú quieras, pero si no tienes nada para compartir, vete a Google y busca PLRs. Vamos a hacerlo ahora mismo. Mira, este es mi Google, mi Firefox, y aquí vamos a poner PLR Free. Y buscas PLRs. Hay un montón, ¿ves? Free PLR, Free PLR, 6 Websites PLR, Download Free PLRs. Hay muchísimos, hay muchísimos. Tú eliges uno, el que tú quieras. Me voy a ir a la primera, Free eBook Download. Le voy a dar clic y voy a buscar un libro X, el que a mí me gusta. Mira, aquí está Free con PLR, con MRR. Algún día te explicaré lo que es todo esto, pero ahora de momento vamos a ir aquí. Tiene que ser PLRs. Y aquí tienes no solamente ebooks, mira, tienes templates, graphics, bla, 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 bla. Ahora, para efectos del ejemplo, yo ya me he descargado mi PLR. Así que simplemente lo voy a subir. ¿Dónde lo voy a subir? Bueno, aquí empieza la primera parte de la estrategia para ganar. Aquí solo descargaste, pero no has ganado nada. Te vas a ir a una página que se llama App Forever. Es una página que es un acortador. Es un acortador, pero de los que tienen publicidad. Tú cuando subas un archivo, lo vas a compartir. Y cuando lo compartas y lo descarguen, atento, y lo descarguen, si no lo descargan, solo por compartir no ganas dinero. Tienen que descargarlo. ¿Cuánto paga? Ah, pues esta paga muy bien. Te voy a mostrar ahora el Make Money. Mira, ves aquí dice Make Money. Damos clic. Y los mejores precios del mercado. Mira, para Tier 1, 7 dólares en cualquier tipo de archivo. Ya sea un archivo de 1K hasta 10 megas. En cualquiera, y hasta 100 megas, 7 dólares. Tier 2, 4. Tier 3, 3. Y Tier 4, 3. ¿Cuáles son los tiers? Mira, Tier 1, Estados Unidos y Canadá. Tier 2, Australia. 3, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. ¿Y todos los demás? Todos los demás. Oye, México. Tier 4. Oye, Colombia. Tier 4. Oye, United Kidmon. Tier 4. Si no lo ves aquí en el 1, 2 o 3, es Tier 4. Y esto es lo que nos van a pagar. ¿Por cuánto? Por cada 1, 1,000 descargas. 1,000, atento, 1,000 descargas. Si no descargas 1,000 veces, entonces no te pagan nada. Por cada 1,000 descargas, tú vas a ganar 7 dólares. O 4. O 3. Dependiendo. Así que bueno, tú subes cosas que la gente quiera descargar para que rápidamente generes dinero. Aquí vienen los modos de ganar dinero en el sitio. 20% de las descargas completas. Y además, si la gente se suscribe aquí a los premiums, tú tienes también un dinero. Tienes otras formas de generar, pero de eso hablaremos otro día. Hoy quiero que veas la estrategia que te voy a presentar. Luego hay más, por referidos. También puedes vender archivos, pero insisto, esto lo vamos a ver otro día. Métodos de pago. ¿Con qué te van a pagar? Con todos estos métodos de pago. PayPal, Payeer, WebMoney, PerfectMoney, Paysera, AdCash, bla, 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 bla. Incluso Western Union, en México está Western Union, pero mínimo de pago son 200. Si tú te vas colocando, viene el mínimo de pago. Para Algeria, 25 dólares. 5 dólares para Arabia. 1 dólar para... Este también es un país árabe, pero no sé cuál es. 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar para PayPal, 1 dólar para Payeer, WebMoney, 1, 1. Como ves, en casi todo eso es 1 dólar. Sabo en algunos, en Pioneer, 50 dólares. Detener, 5 dólares. Screen, 5 dólares. Western, 200. Y en fin, todos estos son con los que tú puedes recibir tus pagos. Dependiendo cuál sea, pues vas a tener un mínimo u otro mínimo. Si tienes PayPal, con un dolarito, ya lo puedes retirar. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Bueno, pues nos vamos a dar de alta. Primero nos vamos a dar de alta, donde dice Sign Up. Le das clic a Sign Up. Rellenas tus datos. Username, password. Otra vez pones el password, email. Rellenas el CAPTCHA y te das de alta. Se acabó. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. Yo ya estoy. Así que le voy a dar a Login. Le doy clic a Login. Esta es mi cuenta. Así te aparece. Viene archivos subidos. El balance. Mis archivos. La información. Como ves, no hay nada. Es una cuenta limpia. Absolutamente limpia. Ves, ahí está. Viene mi correo. El password. Autenticador. De dónde soy. En fin. Y lo que vamos a hacer es... Mira, aquí tienes el menú principal. Las cuentas. Tus archivos. Los reportes. La información de pago. Los requerimientos de pago. Subir archivos. Un shop site. Si te vas a convertir en premium o no. En fin. Nosotros vamos a ir rápido y al grano. Así que le vamos a dar a Upload Files. Le damos clic a Upload Files. Vamos a subir el archivo que ya tenemos. Lo puedes subir tú desde tu ordenador. Por una URL. Copiarlo o por FTP. Yo como lo tengo en mi ordenador. Le voy a dar Chose File. Le doy clic. En mi caso fue un libro de Keto. Es Absolut Keto. 53 páginas de un ebook. Muy bonito. Así que le voy a dar a Open. Y me lo está subiendo. Ves ahí está. Aquí yo puedo decirle que si es público o no. Viene una descripción si tú quieres ponerlo. Y vamos a ponerle... The Absolute Keto Bible. Y ya está. Le doy a Start of Love. Clic. Me lo ha subido. Rápidamente. Absolute Keto Main. Listo. El enlace lo voy a coger desde aquí. Atento. Atentísimo con este tema. Clic. Te aparecen varios enlaces. El download link. Para los foros. Si quieres poner los foros. Este es el código. Un HTML limpio. Para que tú puedas poner en cualquier web. Un enlace para borrarlo. Y un short link. Atento. Coge el short link. Y copialo en un... Voy a copiar. Blog de notas. ¿Por qué copiarlo ahora? Porque no te lo va a volver a poner. Esta lista no te la va a volver a poner más. Así que copiala antes de dar clic a ningún otro lado. Voy a guardarlo. Este. Lo voy a volver a copiar en un blog de notas. Aquí está mi blog de notas. Le voy a poner enlace. Acortado. Para compartir. Ahí está. S. ¿Por qué S? Ahora te lo voy a decir. Ya que lo tengo. Ahora sí me voy a la fuente de tráfico. Yo te dije que la fuente de tráfico es nueva. Y va a ser gratuita. Y es así. No es Facebook. Que todo el mundo está compartiendo en grupos de Facebook. No. No tiene nada que ver con redes sociales. Pero es muy buena. Mira, esta es la página en la que lo vamos a compartir. Se llama Linvertise. No te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces para que tú te puedas suscribir. Mira, esta página dice Linvertise te permite monetizar tu contenido. O convertirte en un anunciante. Nosotros vamos a monetizar el contenido. No vamos a ser anunciantes. Monetizamos contenido. Listo. Como ves, esta página es un search engine por exclusive content. Es un navegador. Es un navegador premium. Nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a este navegador a tener contenido. No tenemos que vender nada. No tenemos que hacer nada. Sí que podemos compartir para ganar más, pero no es obligatorio. No nos van a pagar apenas nada. Creo que es un centavo por cada enlace que subamos. Pero, hey, la publicidad la hacen ellos. Ellos hacen la publicidad. Ellos se encargan con sus canales, con su dinero, con sus presupuestos de enviar tráfico a esta página. Nosotros no tenemos que pagar nada, lo cual está bastante, bastante bien. ¿Cuánto tráfico tiene? Bueno, pues vamos a copiarlo. Me voy a ir a la página. Y en SimilarWeb yo voy a poner esta URL. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a pegar. Y que me diga Linvertise qué tipo de tráfico tiene. Míralo. Ahí está. Linvertise. Es la 2000 en el mundo. La número 2000. En Estados Unidos, la número 52. La número 3 en categoría de juegos, videojuegos y consolas y accesorios. Atento, te estoy dando datos. Te estoy dando muchos datos. Tiene 21 millones de visitantes al mes. El bounce rate es alto, pero oye, son 21 millones de visitantes. Y va subiendo, va subiendo, subiendo, subiendo. Está genial. Linvertise. Listo. Ya sabes que sí que tenemos tráfico. Tenemos tráfico. Así que no te preocupes que aquí hay tráfico. Bueno, esta es la página. Nos vamos a dar de alta nosotros. Aquí donde dice Linvertise te permite monetizar. Le damos clic a Learn More. Dentro de Learn More nosotros tenemos Advertisers. Pero esta vez que dice Cominzón, todavía no está activo. Nosotros somos Publishers. Nosotros somos Publishers. Le damos a continuar en Publishers. Y aquí, fíjate que sencillo es. Viene Regístrate. Regístere. Gana dinero online. Ahora. Comparte enlaces y gana dinero con cada visitante que le dé clic en tu enlace. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Nosotros compartimos los enlaces. Y cuando la gente visita la página y le da clic en nuestro enlace, nosotros ganamos dinero. Es muy facilito. ¿Ves? Aquí dice Make Money Today. Aquí podemos poner un enlace. Y si le damos a Learn More nos pone el video. Bueno, este lo ves tú con más calma después. Lo voy a quitar. ¿Ves? Aquí te da la explicación. Lo voy a cerrar. Porque yo te estoy dando la explicación ya aquí y ahora. Le damos clic en Registrarse. Es muy sencillo registrarte. Le pones tu username. El email. Tu password. Confirmas el password. Aceptas los términos de servicios. Y aceptas todo lo que está mencionado en este email. Le dices que no eres un robot y te registras. Yo ya me he registrado para hacer más rápido el proceso. Y voy a entrar. Y este es mi dashboard del Invertise. ¿Ves? Que yo tengo un centavo porque ya subí hace un rato un enlace. Y ya lo tengo ahí. Bueno, pues ves. Es muy sencillito. Si tú tienes una web, puedes poner el script en tu web y ganar dinero. ¿Ves? Si tienes un website con muchos links externos, monetiza tu web entera en un solo paso. Y te aseguras ganancias. En fin, eso es otra cosa. Aquí te ponen los vídeos. Viene un programa de filiado, support y vienen las settings. Dentro de las settings, viene el nombre con el que van a desplegar tus enlaces. Si vas a tener o no impuestos. ¿Ves? El idioma y la moneda. Tú ahí ya lo tienes. Yo puedo poner aquí en display, en los links. Puedo poner info, puedo poner lo que quiera. Puedo poner, por ejemplo, aquí. News, por ejemplo. News Today. ¿Ves? Y lo guardo. Ya está. Ahora yo soy News Today. Pues ahí está. News Today. Listo. Y lo que vamos a hacer es a subir un enlace. Le vamos a dar clic a Create Link. Le damos clic en Create Link. Y aquí, y aquí vamos a poner el enlace que tenemos con nuestro acortador. Si tú utilizas cualquiera de los otros enlaces que te da Outlast Forever, no los va a aceptar. Tiene que ser este acortado aquí abajo. Le doy Control-C. Me voy al Invertise. Lo pego. Y simplemente con eso le voy a dar a este botoncito. Le doy clic al botón. Y ya está. Míralo. Ejemplo. Dollar File, versión bla, bla, bla. Este es el previo. Así es como se va a ver. Y dice Short Link Title. Describe lo más preciso en pocas palabras. En este caso es Keto Bible. Keto Bible. Sin más. Keto Bible. Podemos poner ahí mi Keto Bible. Tengo más palabras, pero con esas es suficiente. El título de la descripción. Te ayuda a traer nuevos usuarios. Tienes un mínimo de palabras, así que vamos a dar clic. Y vamos a poner mi enlace. Es de Only. Listo. Ves, aquí te pone el contador de palabras. Me quedan 19. Ya está. Y luego viene el link de la descripción. Que también les pone más detalles. Fíjate cómo se va viendo aquí tu anuncio. Este es el anuncio. Ellos van a poner este anuncio. Entonces vamos a ponerle. Vamos a ayudar a que la gente le dé clic a nuestro enlace. Y vamos a poner. Tired. Tired. Off. Si no eres fluido en el inglés. Como yo no soy fluida en el inglés. Te vas al traductor de Google. Y aquí pones, por ejemplo, español. Y lo pones al inglés. Y yo estaba poniendo aquí, por ejemplo. Y vamos a poner. Keto. La Biblia de Keto. Es la única guía que necesitas. Para alcanzar. Las metas. Que te. Para alcanzar. Para alcanzar. Bueno. La Biblia. Blablabla. Perfecto. Y vamos a darle a copiar aquí. Me voy nuevamente a Invertise. Y la voy a poner ahí. Ya está. Mírala. Fíjate. Ahí está la descripción. Todo genial. Tengo más texto. ¿Ves? Puedo poner más texto si quiero. Vamos a poner lo siguiente. Que son las preguntas frecuentes. ¿Ves? No me deja avanzar. Hasta que haya terminado. Le voy a dar clic aquí. Tú no te preocupes. Porque le vas a dar más. Y solo vas a poner tal. Como te aparece aquí. Uno. Dos. Y tres. Y ahora sí. Ya te deja. Porque esta es opcional. Entonces le vamos a dar clic aquí. Y. El siguiente paso. Es. Determinar tus ganancias. En este paso. Puedes especificar. Qué pasos. Tiene que hacer el usuario. Para completar. El desbloqueo. De acceso al contenido. Y puedes ganar. Según lo que tú quieras. Mira. Por ejemplo. Aquí está. Solamente el banner. Puedes poner. Broads addons. Related topics. Sponsored articles. Download manager. O app download. Y me voy al siguiente paso. En este paso. Ya he terminado. Yo ya terminé. Puedo compartir yo. Mi enlace. ¿Ves este? O mi perfil. Yo no tengo ningún perfil. Ahora mismo. Solo tengo enlaces. Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí. En un blog de notas. Y yo no tengo. Que. Compartirlos. No es mi trabajo. Es trabajo de ellos. Ellos. Ya se encargarán. De que la gente. Llegue. A mi enlace. Y le dé clic. Voy a darle en down. Y eso es todo. Mira. Aquí está. Eso es todo. Tengo dos enlaces. Sigue siendo balance de uno. Hasta que me lean. El enlace nuevo. Si quieres ver el previo. Aquí. Mira. De only keto book you need. O la de keto bible for free. Bla bla bla. Genial. Súper bonito. Este es otro. Que he subido en las fuentes. Tenemos a mycifuntus. Bla bla bla. Genial. Listo. Ya estamos. Luego vienen las políticas de la empresa. Y ya está. Eso es todo. Nosotros ya. Solo nos queda esperar. A que funcione la red de tráfico. Vamos a probar nuestro enlace. Solo por curiosidad. ¿Ves? Vamos a abrir una ventana de incógnito. Lo vamos a pegar. Y vamos a ver. Como lo vería el usuario. Mira. Así es como lo ve el usuario. Valida que no son robots. Esto es lo que ven. Esto es lo que ve el usuario. Mira. Aquí está nuestro. Anuncio. De keto bible. De keto bible. Las preguntas frecuentes. ¿Qué es news today? ¿Te acuerdas que yo me puse news today? ¿Qué es el? Bla bla bla. ¿Cómo descubro más? Bla bla bla. Bueno. Pues ya tienes el paso a paso. Tienes. Tienes el acortador. Tienes la fuente de tráfico. Y también vas a ganar aquí. Si la gente le da clic aquí. No solamente vas a tener el tráfico gratuito. Sino que aquí es donde vas a ganar el dinerito. Mientras más archivos subas. Mejor. Y mientras más clic le dé a la gente aquí. Mejor. Porque puedes ganar por ambas partes. Espero que te haya gustado este vídeo. En el cual hemos visto cómo puedes generar ingresos. Muy fácil. Sin tener apenas nada más que un correo electrónico. Y compartiendo contenido que ni siquiera tienes que hacer. Porque para eso existen los PLR. Vamos a recapitular. Primero. Tienes que tener un contenido para compartir. Luego tienes que ir a Upload Forever. Que abajo te voy a dejar todos los enlaces. No te preocupes. Y crear tu contenido. Conseguir tu enlace acortado. Después te vas al Invertise. Te das de alta como Publisher. Y subes tu enlace. Y ya. Eso es todo. Esperas a que el tráfico llegue. Bueno Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta forma de ganar hasta unos 77 dólares cada 10 minutos. Recuerda que te van a pagar por descargas antes. Bueno Marketer. No me queda nada más por decirte el día de hoy. Te agradezco mucho el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te recuerdo nuevamente que los enlaces los dejo aquí abajo. Te invito a ponerlo en marcha cuanto antes. No tardes. Implementa. Para que empieces a generar ingresos muy muy rápido. Se despide Betty Romerito. No sin antes decirte que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.